Con el visado de estudiante podemos compaginar perfectamente estudios con trabajo, 20 horas los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estamos de vacaciones, ¿de acuerdo? Como os he comentado chicos, el visado de estudiante no nos permite trabajar de forma legal hasta que no empecemos nuestro curso. Por ejemplo, si llegáis a finales de agosto y empezáis el curso el 5 de septiembre, hasta el 5 de septiembre no podréis empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo tengáis en cuenta porque hay gente que dice, ostras, pues me voy dos meses antes, trabajo y luego empiezo los estudios. No es posible, no se puede. Aquellas personas que viajéis con pareja, ¿vale? Es importante que sepáis que si vuestra pareja realiza un curso de inglés o un curso de formación profesional, vosotros podréis trabajar solo 20 horas a la semana de forma legal durante toda la duración del visado. Pero si vuestra pareja va a realizar un máster, podréis trabajar 40 horas a la semana, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. La verdad que los másters no es algo muy habitual porque realmente son súper caros. Son carísimos. Pero bueno, algún caso tenemos de algunas personas que están estudiando un máster en Australia, muy pocos, pero algunos tenemos, y sus parejas pueden trabajar de forma legal 40 horas por semana, ¿vale? Con el visado de estudiante, pues no solo podéis estudiar cursos de inglés, también podéis estudiar otro tipo de cursos, como hemos dicho, un curso de formación profesional o bien un curso universitario, un máster, un postgrado, una carrera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, Clara, qué estuviste estudiando. Yo hice el curso de IELTS, de IELTS Academic, los cuatro meses, sí. Muy bien. Sí, porque como yo ya tenía el FERS desde España, pues me empecé a preparar directamente. Y nada, genial. Estuve los dos primeros meses en la clase súper bien. Luego tuve el descanso, que estuve viajando. Y después tuve otro mes, no. Bueno, no sé si tuve tres meses, dos meses y luego el último mes y acabé un viernes y el sábado hice la IELTS. Y genial. Muy bien. ¿Y qué tal el curso? ¿En qué consistía el curso? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Cuántas horas ibas? ¿Más o menos el horario? Yo iba todos los días cuatro horas. Cuatro horas y media, creo. Sí, entre cuatro y cuatro horas y media por la mañana. Y luego tenía todo el día libre porque acababa la una. Entonces podía trabajar o salir con mis amigos o lo que fuera. Y luego las clases, como yo fui a IELTS, era IELTS todo el rato. Era hacer lectura, speaking, no era nada de gramática ni nada. Claro, hay diferentes cursos de inglés, chicos. Entonces, en este caso, Clara, ella ya tenía, en el momento en que se marchó, ya tenía un buen nivel de inglés. Ya tenía el título oficial de inglés, el First Certificate. Y ella decidió hacer un curso de preparación a examen IELTS, ¿de acuerdo? Porque ella ya tenía un buen nivel de inglés. Sí. Si no, para mí lo mejor es ir a general. Porque en mi clase había gente que no sabía inglés y en verdad estás perdiendo el tiempo. Porque es un examen difícil y necesitas saber inglés. Exacto. Es muy importante tener una buena base para aprovechar el curso y obtener una buena nota en el examen. ¿Cómo te fue el examen? Sí. Yo hice el académico porque como no sabía si iba a querer hacer un máster o eso y tengo un 7, así que genial. Muy bien. Sí, sí. Pues, Clara, está muy bien porque el académico... Enhorabuena. Gracias. Hay dos tipos de exámenes de IELTS. El curso es el mismo, pero hay dos exámenes, el IELTS general o el IELTS académico. El general es el que nos sirve para casi todo, ¿vale? Pero excluyendo estudios universitarios. Si quieres hacer una carrera, un máster o un posgrado, necesitas el IELTS académico y es mucho más complicado. Sí, sí, sí. Muy bien, Clara, un 7. Está muy bien, muy bien. Está muy bien. Pero, bueno, como os explicaba, Clara, aparte de los cursos de preparación a examen de IELTS, tenéis los cursos de preparación a examen Cambridge, para aquellos que queráis obtener un título oficial Cambridge, el First, el Advanced, el Proficiency. O también tenéis los cursos de inglés general, que esos son los más habituales. Los cursos de inglés general son para aquellas personas que tienen un nivel de inglés medio, medio-bajo, o que incluso lo tienen alto, pero quieren perfeccionar su gramática, su speaking, su vocabulario, etcétera, etcétera. Es el curso de inglés que sirve para aprender el idioma, ¿ok? El general de inglés está dividido en seis niveles, desde el más básico, que es el beginner, hasta el más alto, que es el advanced. Entonces, el primer día de clase te hacen la prueba de nivel para ver en cuál de los seis niveles está, y empiezas el curso, a lo mejor, pues mira, en el nivel intermedio. Y luego todos los meses o cada seis semanas, dependiendo de la escuela, te vuelven a examinar para tratar de subirte de nivel, ¿vale? O sea, que resumiendo, el General English es para aprender el idioma. Aquellas personas que tenemos un inglés así, así, sí o sí General English. Y luego Cambridge y IELTS son cursos de preparación a examen, ¿vale? Solo te preparan y te entrenan para el examen, ¿de acuerdo? Virginia, los cursos que comentas de EAP son cursos en los que sirven para aquellas personas que no somos ingleses nativos, que no hemos estudiado el inglés en la escuela y queremos hacer, por ejemplo, un curso TAFE o queremos hacer un máster. Entonces, en este curso es English for Academic Proposal. Nos preparan, nos enseñan el inglés con fines académicos, ¿ok? No es en General English ni es una IELTS ni es un Cambridge, no tiene nada que ver. Es el curso en el que te preparan para que tú puedas luego seguir un curso TAFE, para que puedas seguir el ritmo de las clases sin problemas, ¿vale? Es English for Academic Proposal, ¿de acuerdo? Pero aparte de los cursos de inglés, chicos, tenéis los cursos de formación profesional, que son los BET y los TAFE, es lo mismo. BET se imparten en escuelas privadas y TAFE se imparten en institutos del gobierno. Los dos son los mismos tipos de cursos, vendrían a ser como una formación profesional. Hay un abanico muy amplio y son cursos que tienen mucha salida laboral, ¿de acuerdo? Y luego tenéis todo el tema universitario, que como Clara os ha dicho, como que también os he comentado, son muy caros. Tú lo estuviste mirando, ¿no? Sí, de hecho yo lo estoy mirando ahora y para, pues sí quiero volver y es una locura. Es muy caro. Y tenéis que contar, chicos, un máster os puede costar tranquilamente 20.000 dólares al año. 30.000 dólares, sí, 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 es exagerado. Es muy caro, es muy caro. Bueno, así que, bueno, siempre recomendamos ir, mejorar el inglés, perfeccionar el inglés, sobre todo, pues lo más importante, chicos, para poder vivir en un país como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, o incluso en Europa, en el norte de Europa, te piden el inglés perfecto, hablado y escrito. Así que, sobre todo, chicos, meterle caña al inglés, que es súper importante. Y luego, para tener un visado más largo, para renovar visado, sabéis que tenéis la opción siempre de hacer un curso Beto, un curso Tech, que son los cursos de formación profesional, pues hay de Business, de Marketing, de Management, hostelería, turismo, Childhood Education, mecánica, no sé, cocina, no sé. Hay un abanico muy, muy amplio, ¿de acuerdo? Así que, aquellos que estéis interesados, por favor, enviarnos mi email y os mandaremos toda la información detallada sobre los cursos que podáis hacer. Dos preguntas que están haciendo por el chat, que me parecen interesantes, es, ¿cuándo pueden empezar los cursos? Y la segunda es, ¿un precio orientativo de los cursos de inglés? A ver, los cursos, ¿cuándo pueden empezar los cursos? ¿A qué cursos se refiere? ¿Cursos de inglés? ¿Cursos Beto? Es decir, la pregunta era si hay fechas marcadas para empezar los cursos o... Otros no. Vale. Que por eso pregunto, ¿qué tipo de curso? Por ejemplo, los cursos de inglés, General English, empiezan todos los lunes. Los cursos IELTS, en algunas escuelas, empiezan todos los lunes, y en otras, empiezan en unas fechas concretas. Los cursos Cambridge, en algunas escuelas, en la gran mayoría, empiezan en unas fechas concretas, y en otras, todos los lunes. Los cursos Beto, en algunas escuelas, empiezan todos los lunes, una vez al mes, una vez al trimestre, sí, y una vez al trimestre. Y los cursos TAPE empiezan solo dos veces al año, en febrero y en julio, ¿vale? Por eso pregunto, ¿qué tipo de cursos Beto son los que, no sé quién nos lo ha preguntado María, ¿te acuerdas del nombre? No, hace rato ya. Vale, vale. Bueno, pues la persona que nos ha preguntado por las fechas de inicio de los cursos depende del curso, ¿de acuerdo? Ya te digo, hay algunos que empiezan todos los lunes, otros que empiezan en fechas concretas. Escríbenos, dinos qué tipo de cursos te interesan y te podremos detallar. Y ahora Cris, que está en chat, nos dice que era Marco. Vale. Bueno, Marco, si tienes alguna duda más con respecto a las fechas de inicio de los cursos, por favor, escríbenos, ¿vale? Y te mandaremos toda la información, ¿de acuerdo? Y con respecto a la otra pregunta de cuánto puede costar un curso de inglés, chicos, el precio de los cursos de inglés depende mucho de la duración y de tu nacionalidad. Así que no os puedo dar un precio orientativo porque cada nacionalidad tiene una tarifa de precios. Es así, chicos. Los españoles no pagamos lo mismo que los mexicanos ni que los japoneses, ¿de acuerdo? Según nuestra nacionalidad tenemos una tarifa de precios en los cursos de inglés, ¿de acuerdo? Así que por favor escribirnos y os mandaremos la información según vuestra nacionalidad. Clara, perdona. Es que antes le estaban preguntando, María, Clara, directamente sobre el tema de becas. Y creo que María tiene algo de información. Ay, Clara creo que tiene algo de información. Bueno, en verdad que yo lo he estado mirando porque me lo he planteado hacer el máster allí. Lo que pasa es que para que te den una beca tienes que estar ya matriculado en el máster. Entonces, si te matriculas y luego no te la dan, yo por ejemplo no iba a pagar el máster porque es una locura. Entonces, pues no sé. No creo que haya forma de que te den la beca sin estar matriculado. Exacto. La información que tiene Clara es la misma que tengo yo. Nosotros no conocemos ni sabemos de nadie que haya conseguido una beca realmente para estudiar en Australia, salvo las nuestras, las que nosotros regalamos, ¿de acuerdo? Pero como os ha explicado Clara, tienes que tú estar previamente matriculado en la escuela o en el instituto que sea y a partir de ahí ya tú tienes que tramitar esa beca. Pero no te lo aseguran que te lo vayan a dar. Es bastante complicado. Es el problema. Yo supongo que sí porque si no habría mucha gente allí. Yo tengo años que estaban estudiando en la universidad pero era por convenios bilaterales de la universidad. Entonces igual el último año lo hacían como en Erasmus pero en Australia. Exacto. Eso sí, yo también conozco a gente que están haciendo los últimos meses de la carrera en Estados Unidos o del medio pero bueno, es un acuerdo entre ambas universidades. Sí. Yo también conozco. Así que bueno chicos, sobre el visado de estudiante os hemos explicado lo más importante pero hay que ver cada caso. Así que por favor aquellos que estéis interesados sobre el visado de estudiante y los cursos que podríais realizar en Australia, escribidnos y os mandaremos toda la información detallada. ¿De acuerdo? Imagino que muchas personas también estarán pensando, bueno muchos de los que estáis aquí a lo mejor estáis pensando en el visado Work and Holiday. ¿Tú Clara no te lo has planteado del visado? Sí, sí, yo estoy en ello. Ah, vale. De hecho le pedí información a María ayer. Sí, ayer se la pasé. Sí, porque además yo ya cumplo todos los requisitos, ya me saqué el examen y todo así que estoy en ello. Con el nivel de inglés que tú tienes y ese 7 niles tienes que ir a por este visado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis chicos, el visado Work and Holiday es un visado que está pensado para aquellas personas que se quieren marchar un año a trabajar a Australia, a conocer y trabajar en Australia, ¿de acuerdo? Work and Holiday. Este visado lamentablemente no está disponible para todas las nacionalidades. De los que estamos aquí presentes, este visado es para españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, ¿de acuerdo? Lamentablemente para otras nacionalidades no lo es, ¿vale? No, el first no sirve yo creo, ¿eh? Porque yo el año pasado tenía el first y no lo pedí porque si no hubiera pedido ese en vez del student. Exacto. O sea, necesitas el advance. El advance o el IELTS. Bueno, sí, el IELTS o el todo. Exacto, exacto, así es. Chicos, para que os concedan este visado hay que cumplir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? En nuestra web tenéis detallada toda la información. Aquí lo hemos resumido en estos cinco puntos, ¿vale? Los requisitos más importantes son tener entre 18 y 30 años, que Clara lo cumple, disponer de la carta de apoyo del gobierno, que esto lo tenéis que pedir. ¿Tú, Clara, ya tienes la carta? No, porque yo me lo he empezado a plantear ahora, así que... Vale, vale. No se puede pedir hasta el 1 de julio, ¿eh? Hasta el 1 de julio. Exacto. A partir del 1 de julio podréis solicitar la carta de apoyo del gobierno. Esta carta de apoyo va vinculada a los estudios. Es decir, uno de los requisitos para que te den este visado es tener dos años de estudios superiores. ¿Y cómo se demuestra? Con la carta de apoyo del gobierno. Tienes que ir a la subdelegación. Aquellos que tengáis dos años de estudios superiores, como mínimo, tenéis que ir a la subdelegación del gobierno más cercana a vuestro domicilio y solicitar esa carta de apoyo. Aquellos que no tengáis dos años de estudios superiores no vais a obtener esta carta y no vais a poder solicitar este visado. ¿De acuerdo? Es importante tener... No, importante no. Es obligatorio tener un título oficial de inglés. IELTS Cambridge Advanced Toffle. Es un visado que debe solicitarse desde fuera de Australia. ¿Vale? Ahora Clara está en España y lo va a tramitar desde aquí. Ella desde Australia no lo hubiera podido pedir. Es obligatorio estar fuera de Australia. ¿Ok? Puedes estar donde quieras. En cualquier país. Siempre y cuando sea fuera de Australia. Y tienes que tener 5.000 dólares ahorrados en tu cuenta como mínimo. ¿De acuerdo? Así que todos los que cumpláis con estos requisitos y queráis optar a este visado que os permite estar un año en Australia trabajando de forma legal jornada completa, a partir del 1 de julio lo podréis pedir. ¿De acuerdo? El visado os permite entrar y salir de Australia tantas veces como queráis. Este año para España van a dar un máximo de 600 plazas a partir del 1 de julio. Que no sabemos cuánto van a tardar porque mucha gente nos escribe y nos dice, oye, ¿cuánto van a tardar en agotarse? Pues eso es imposible de saber, chicos. Las primeras 600 personas que envíen todos los documentos a partir del 1 de julio y cumplan con todos los requisitos se beneficiarán de este visado. El que sea el 601 lamentablemente tendrá que esperarse al año que viene para poderlo solicitar. ¿De acuerdo? Este visado te permite trabajar como máximo 6 meses para la misma empresa cuando estés en Australia. 6 meses como máximo para una empresa y en caso de que quieras estudiar como máximo te permite estudiar durante 4 meses. Aquellos que queráis hacer un curso de más de 4 meses deberéis solicitar el visado de estudiante y en el futuro solicitar la World Pan Holiday. Este visado es un visado que solo se concede una vez en la vida. Dura un año. Desde el día que entras empieza a contar ese año. Así que chicos, pensadlo bien, aquellos que estéis pensando en optar por este visado, para aprovecharlo al máximo porque es una oportunidad única y solo podréis beneficiaros de este visado una vez en vuestra vida. Así que aquellos que os queráis ir este año solo 3 meses, no desaprovechéis la oportunidad porque tal vez el año que viene tenéis la oportunidad de iros un año. Así que yo lo que os recomiendo a aquellos que queráis iros menos de un año, que os vayáis con una student visa y el día que podáis iros por más tiempo, por un año, os vayáis con este visado para aprovecharlo al máximo. ¿De acuerdo? Como todos los visados tienen un coste, son 440 dólares y das tus datos de tu visa y te lo cobran en el momento. ¿Vale? ¿Tú, Clara, tienes alguna duda sobre este visado? Eh, no, yo creo que no. Miraste nuestra web, ¿verdad? Viste que estaba toda la información. Sí, es que me lo pasó María justo ayer la página. Perfecto. Sí, la vuelvo a poner aquí por si acaso. Sí. Gracias María. Chicos, aquellos que queráis optar o pedir la Word on Holiday, mirad nuestra web, quizá toda la información. María siempre que recibe nueva información va actualizando toda la información de nuestra web. Sí, siempre. O en el newsletter, etcétera, etcétera. Así que, chicos, toda la información que vamos teniendo la vamos colgando en nuestras redes sociales. Chicos, el tema de los visados es un mundo bastante complejo. Según nuestra nacionalidad, tenemos unas opciones de visados u otras. ¿De acuerdo? Así que, escribirnos y decirnos cuál es vuestra nacionalidad y qué queréis hacer en Australia. Y a partir de ahí, os plantearemos las opciones de visados que tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, trabajar en Australia. Esta, Clara, es la gran pregunta que todo el mundo nos hace. Pero, ¿es fácil conseguir trabajo? ¿Podré trabajar? Yo no sé inglés. ¿De qué puedo trabajar? Cuéntanos un poquito. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿La de tus amigos? ¿La gente que conociste? Cuéntanos. Vale, pues, a ver, yo he estado viviendo en Melbourne y además yo llegué en verano. Así que fue bastante fácil trabajar. Es verdad. Yo empecé trabajando en un sitio español porque como que al principio siempre intentas, bueno, pues. Pero al final no. Al final no me tiene una empresa australiana que era de catering y eventos y eso. Muy bien. Y es lo mejor porque aprendí muchísimo inglés porque no había españoles. Entonces te piden inglés porque te hacen dos entrevistas, o sea, te piden inglés para entrar, pero yo creo que es lo mejor. Creo que es como más se aprende trabajando. Bueno, y en la calle hablando con la gente, pero trabajando se aprende muchísimo. Sí. Y encima te pagan bien, por lo menos a mí me pagaban bastante bien. Y no sé, yo la verdad es que genial. No me costó mucho encontrarlo. ¿En el restaurante de que trabajabas? O sea, tú llegaste y empezaste a trabajar en un restaurante español. Yo llegué y empecé a trabajar, bueno, es que en Melbourne hacen todos los miércoles un mercado y yo empecé a trabajar ahí en un sitio que tenía paellas, que era español. Pero solamente es un día a la semana. Entonces, cuando yo llegué me hice amigos españoles, ellos me dijeron que estaban trabajando en una empresa que era de eventos, de catering y tal. O sea, que no tardaste mucho en cambiar de trabajo. Bueno, seguí con los dos. Ah, vale. Bien, bien, bien. Sí, sí, seguí con los dos. Y ya, entonces fui a la empresa, primero mandé el currículum online, no me hicieron caso, luego fui a la empresa y tampoco me hicieron caso. Y luego volví a la empresa otra vez y ya, pues sí, me hicieron la entrevista ese día y me citaron para hacer otra entrevista el día siguiente. Y al día siguiente me dijeron, venga, aquí a trabajar. Porque como justo era Navidad, había un montón de eventos, había fiestas de empresas, de todo. Entonces, muy bien. ¿Y de qué trabajabas en el catering? ¿Cuál era tu ficción? Pues es que te pueden mandar, era una empresa que te podía mandar tanto de bartender como de camarero, como si hay eventos, pues como de azafato, de lo que sea, de lo que tengan. Bueno, es súper importante la actitud de insistir en Australia, Leti. Si tienes que insistir un montón, sí, totalmente, totalmente. Súper importante, chicos, sí. Aquí tenéis un ejemplo, Clara, mandó el currículum online, no le hicieron caso. Fue una primera vez, no le hicieron caso. Hasta que no fue una segunda vez en persona, hasta ese día no consiguió que le hicieran la entrevista. Es muy importante, chicos, ser perseverantes y no desistir. Porque quien la sigue, la consigue. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo Clara lo consiguió, ¿de acuerdo? Es muy importante. Encima que en Melbourne la gente, como va y viene todo el rato, igual tú vas un día y tienen la plantilla llena y al día siguiente se les ha ido la mitad. Porque es que en Melbourne es una locura. La gente está, yo qué sé, tres, cuatro meses, se va y... Eso pasa en muchos, bueno, en casi toda Australia podríamos decir que el trabajo funciona así. Sí, pensar que Australia es un país que recibe estudiantes de todo el mundo. Y los estudiantes nos vamos por una temporada concreta. Justo. Yo llego, hago mi curso, durante ese tiempo trabajo, ocupo una casa, pero llega un día que hago mis maletas y vuelvo a mi hogar o me voy por ahí, donde sea. Yo dejo un trabajo y dejo una casa, ¿vale? ¿Qué significa, chicos? Que es continuo este va y vende trabajos, habitaciones que se desocupan, que se vuelven a ocupar. O sea, es continuo. Por lo tanto, chicos, hay que estar cada día, cada día pendiente de la oferta de trabajo, mirar periódicos locales, internet, gampfit... Bueno, y si vas andando por la calle hay carteles por todas partes, se busca staff, no sé, por todas partes. Es cierto, chicos, o sea, que en Australia hay trabajo y aquellos que vamos con una actitud positiva y con ganas trabajamos, ¿de acuerdo? Sí. Nadie os va a regalar nada y nadie os lo va a poner muy fácil. Evidentemente, en esta vida hay que ganárselo y hay que currárselo. Pero si quieres, o sea, si lo buscas y estás más detrás, lo vas a conseguir, pues como Clara hizo. Y entonces ya luego, Clara, te quedas todo el resto de tu estancia en este sitio. Sí. Muy bien. Y te pagaban bien, estabas contenta con tus compañeros, todo bien, ¿no? Bueno, la verdad es que cada día eran diferentes porque como a día me mandaban a un evento... Claro. Lo malo que tiene es que no haces esa piña con tus compañeros porque no les conoces. Pero, bueno. Claro. Cada día conoces gente nueva, eso también estaba bien. Claro, es lo que tienen las empresas de catering, ¿no? Sí, mi empresa funcionaba con una aplicación, entonces ellos te mandaban al móvil la oferta. Entonces, por eso yo viajaba tanto, en verdad, porque si no podía trabajar porque no estaba, simplemente no aceptaba la oferta. Entonces, había semanas que igual aceptaba muchísimas ofertas y luego estaba dos semanas sin trabajar nada o lo que sea. Muy bien. Oye, me parece muy buena idea. Sí, sí. Súper trabajo. Yo no lo hice porque mis amigos estuvieron así el año anterior y me dijeron que estaba muy bien, que habían viajado mucho y que... Muy bien. Entonces, como yo también quería viajar mucho, pues... ¿Y cómo se llama esa empresa, Clara? ¿Nos lo puedes decir? Para que las personas que estén pensando en ir a Melbourne puedan... Está también, yo creo que en CID. O sea, yo de hecho creo que está en todas las ciudades. Sí, nos lo puedes escribir en el chat en el que estamos todos, así la gente... Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Sí, chicos, en Australia es un país en el que se hacen muchos eventos, bodas, escenas de empresa, así que... Puedes, Clara. Si no puedes, escríbemelo si quieres con el móvil y... Ah, vale. Perfecto. Y luego hay una que yo no he trabajado, creo que se llama Atlantic, pero no estoy muy segura. Es que hay muchas empresas de eventos, chicos. Eso si buscas en Español es en Melbourne, ahí te lo... Sí. Vale, las empresas de eventos... Hay un montón por todas partes, así que bueno. Sí, sí. Ya tenéis aquí el caso, la experiencia de Clara, que fue una experiencia positiva. Ella aceptaba las ofertas que quería, si estaba viajando pues no trabajaba, no las aceptaba y no tenía mal rollo por no aceptar esa oferta porque otros compañeros la aceptaban. Así que la verdad que me parece una idea estupenda, ¿eh? Muy buena, muy buena. Sí. Vamos, yo también tuve esa facilidad porque como estaba en una familia tampoco tenía muchos gastos, entonces, si no, igual no me lo hubiera podido permitir. O sea, que yo también tuve mucha suerte. Claro. El caso de Clara es mucho, era un poco un caso... Sí, 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 sí. O sea, yo tuve muchísima suerte. Pero vamos, que mis amigos también estuvieron así, ellos estaban en piso y si quieres, pues sí. Muy bien. María, ¿qué decías? Perdona. No, perdona. Solamente quería preguntar a Clara una cosa que han preguntado en el chat. Preguntaban si con lo que cobrabas podías mantenerte. Lógicamente tú sí porque estabas con una familia, pero ¿crees que con lo que ganabas hubieras podido vivir sola, o sea, independizarte? Yo, claro, es que lo de estas empresas también. Hay temporadas que, por ejemplo, en enero no te llaman nada. Entonces, si no te llaman nada, a no ser que tengas otro trabajo, yo porque vivía en la familia, pero... Claro. Entonces, depende mucho. A no ser que hayas estado trabajando mucho y hayas ahorrado. Claro. Es lo único malo que tiene esta empresa, que va por temporadas. Entonces, sí, a mí me pagaban entre 23 y 30 a la hora, que me parece que está bastante bien. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, sí, lo único que si luego estás de repente tres semanas que no te llaman, pues... Pero dime una cosa, Clara. Tus amigos tenían otros trabajos, compaginaban varios trabajos a la vez. No, la verdad es que ellos no. No sé si ellos... Bueno, ellos solo trabajaban en eso, o sea, que realmente sí que se podría. O igual ellos pillaron la temporada muy buena o aceptaban todo. También yo, por ejemplo, no vivía cerca, cerca del centro. Entonces, si hay ofertas a la una de la noche, yo no las podía coger porque no me podía volver a mi casa. Y ellos cogían todas. Entonces, cuantas más vayas cogiendo, más te llaman. A mí me llaman menos porque ya había muchas que no podía coger. Claro. A ver, chicos, el caso de Clara es un caso diferente porque ella estuvo viviendo con una familia, entonces su situación era diferente. Realmente vivió en la familia donde su hermano anteriormente había estado viviendo, o sea, que es más una cuestión ya de contacto y es un poco diferente. Justo, que es porque yo... Bueno, pero que si, por ejemplo, van de au pair o lo que sea, se me ha cerrado el chat. Por eso no puedo ver si escriben o no. Ah, yo sí que lo veo el chat. La verdad que no tengo... Sí, a lo mejor se le ha cerrado sin querer. Al escribir yo se me ha ido. Pero bueno, que sí, que lo mío fue... Vaya, ya está. O sea, que lo mío fue un caso especial porque tuve mucha suerte y eso, pero vamos, yo creo que sí que podrían mantenerse. Sí, chicos, trabajando una media jornada, cobrando un sueldo de unos 18, 20 dólares y llevando una vida normal, sin grandes excesos ni grandes lujos, los meses que estáis trabajando os da para cubrir gastos básicos, que es alojamiento, comida, transporte y móvil, y los meses que estéis de vacaciones os dará para ahorrar dinero, ¿de acuerdo? A Australia uno no va tampoco para hacerse rico porque nos vamos básicamente para mejorar nuestro nivel de inglés, vivir una experiencia, conocer gente, etcétera, etcétera, trabajar, mantenernos, etcétera, ¿de acuerdo? Aquellos que vayan con la mentalidad de hacerse millonarios, bueno, un poco complicado, ¿vale? Al menos con el visado de estudiante. ¿Con otro visado? No te digo que no, pero con el visado de estudiante es complicado porque tenemos la limitación de las 20 horas semanales, los meses que estamos estudiando, ¿de acuerdo? El nivel de inglés obviamente influye a la hora de conseguir un trabajo. Como Clara os ha explicado, ella empezó trabajando primero en un restaurante de españoles, o donde se hablaba español, porque la comunicación es más fácil. Obviamente, si tú no sabes inglés y te vas a trabajar en un sitio donde el jefe es español, pues mira, más fácil a la hora de comunicarte y de conseguir ese trabajo, ¿de acuerdo? A medida que vamos mejorando nuestro nivel de inglés, se nos van abriendo más puertas laborales en otro tipo de empresas, otro tipo de posiciones, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, la gente que llega a Australia y que tiene un nivel de inglés bajo, opta por trabajos no cualificados, sobre todo relacionados con el mundo de la hostelería y del turismo, ¿de acuerdo? Y servicios, pues dishwasher, o cleaner, housekeeping, mensajero, jardinero, etcétera, etcétera, empresas de mudanzas, son trabajos en los que no te exigen dominar el idioma. Simplemente con que tengas un mínimo de comunicación para que entiendas lo que te están pidiendo, es suficiente, ¿de acuerdo? Porque para fregar platos no tienes que ser licenciado en lengua inglesa, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario según la profesión. Y lógicamente quieres trabajar en un trabajo de cara al público, como en este caso, Clara, cuando trabajó en el catering, que ahí sí que ya estaba en contacto con el cliente final, sí que te piden tener un buen nivel de inglés, ¿de acuerdo? Sí. Tú, Clara, hablabas con la gente, ¿no? Que tenías que servir y eso, ¿no? Sí, sí. Claro. En este caso, chicos, es importante tener un buen dominio del idioma y tener una comunicación fluida. Para trabajar de camarero, de recepcionista, de dependiente, siempre que sea con el chat o con el cliente final, es importante tener un buen inglés. Perdón, creo que me he ido sin querer. No, no, sigues ahí. Ah, vale, es que estaba escribiendo en el chat porque me han preguntado que si se puede salir de Australia con el visado de estudiante y yo estuve en Nueva Zelanda, así que sí, y no tuve ningún problema, o sea. Sí, 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 chicos, el visado de estudiante permite, siempre que estés de vacaciones, salir del país y volver a entrar, no hay ningún problema. Sí, sí, sin problema. En periodo de vacaciones, ¿eh? Cuando estamos en periodo escolar hay que ir a clase. Bueno, terminando ya con el nivel de inglés con respecto al trabajo, simplemente, pues aquellos que tengáis un nivel de inglés muy alto o alto, podéis ir a buscar trabajo donde queráis. Mucha gente me dice, Leti, yo soy ingeniero, pero tengo un nivel de inglés muy bajo, ¿podré trabajar como ingeniero? No, ¿vale? Porque si tú no puedes desempeñar tu trabajo en inglés, obviamente no vas a poder buscar trabajo de ingeniero, ni ingeniero ni nada parecido, ¿de acuerdo? Solo aquellos que podéis desempeñar vuestro trabajo en inglés, podréis ir a buscar trabajo de lo que eduquéis. Los que no, tenemos que ir a trabajos no cualificados, ¿de acuerdo? Y como es importante, como ha dicho Clara, es importante, chicos, ser perseverante, ¿de acuerdo? Yo puedo llevar hoy el currículum y a lo mejor no me llaman durante esa semana. Vuelvo la semana que viene y lo vuelvo a entregar y tampoco me llaman. Vuelvo una tercera semana porque hay que ser insistente, ¿de acuerdo? Es muy importante y muy importante también no dejarle el currículum a cualquier persona. Siempre preguntar por el manager del establecimiento y entregarle el currículum al manager. Porque si se lo dais a cualquier empleado, ese empleado ahora sí lo tirará o meterá el currículum de su colega encima que el vuestro. Así que siempre es importante que preguntéis por el manager, que os preparéis un mini speech, ¿vale? Una mini presentación de hola, soy tal, tengo tantos años, soy de tal sitio, necesito trabajar, estoy buscando trabajo de lo que sea. Bueno, breve, pero que vea que haya un poco de interactuación entre ambas partes y que vean que tienes ganas, ¿de acuerdo? Así que el nivel de inglés sí que influye a la hora de buscar un trabajo, pero hay trabajo para todo. Bueno, las formas para buscar trabajo, bueno, Clara os ha explicado alguna. Ahí ya lo conseguiste a través de contactos, ¿verdad, Clara? De tus amigos, ¿no? Mis amigos estaban trabajando allí y me dijeron la empresa y fui. Claro. ¿Y el primero de ellos? El primero, porque el primer día de clase, pues estaba hablando y en mi clase había dos o tres españoles. Entonces dije que estaba buscando trabajo y me dijeron, ah, pues llama este número que están buscando gente. Y así. Es muy importante. Siempre lo decimos, chicos, hay que relacionarse con la gente. Sí, 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 con todo el mundo. Con todo el mundo. Bueno, yo no, al principio hablo con españoles, pero luego ya no, porque si no, no aprendes nada. No, eso es otro tema, eso es otra parte, pero para conseguir trabajo, chicos, hay que relacionarse con todo el mundo, hacer correr la voz de que estás buscando trabajo, que te da igual trabajar de lo que sea, porque así es como te van llegando. Te van dando información, aclara la primera información de un trabajo, se la dieron sus compañeros de clase, la segunda sus amigos, o sea, es importante, chicos, que os relacionéis, que conozcáis a mucha gente, que habléis con todo el mundo, que todo el mundo sepa que estáis buscando trabajo, ¿vale? Y ir a por todas, ¿vale? Y los contactos en Australia funcionan muy bien. Aparte de los contactos, obviamente, tenéis a nuestro, cada uno de vosotros, cada estudiante tiene un colaborador asignado en Australia, que también le ayuda y le asesora a la hora de buscar trabajo. Nosotros, en todas nuestras redes sociales, siempre colgamos todas las ofertas de trabajo que nos están llegando, ¿de acuerdo? En la página web tenemos un apartado, única y exclusivamente con ofertas de trabajo, y la newsletter que enviamos siempre también con ofertas de trabajo. Siempre tratamos de facilitaroslo y ayudaros en todo lo posible, pero conseguir trabajo depende de cada uno de nosotros, ¿ok? Eso es de cajón, pero eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Pero sobre todo, chicos, contactos, os tenéis que relacionar con todo el mundo, es muy importante. Encima, la gente va dejando su trabajo también, cada, igual, está dos meses en un sitio, se cambia, pues te dice, dejo mi trabajo, lo quieres, y así. Sí, es lo que hemos comentado, ¿no? Que Australia es un país de va y ven, ¿no? Mucha gente viene, mucha gente se va, continuamente estamos renovando gente, gente que deja habitaciones, que deja trabajos, la gente que se vende el coche, se vende la bici, ¿vale? Gente que quiere una bici, que quiere un coche, que quiere una habitación, es continuo este ritmo. Cuéntanos, Clara, ¿cómo te ayudó tu colaborador cuando llegaste a Australia? Pues yo llegué y quedé con Chris porque, bueno, creo que justo las colaboradoras que estaban, no estaban en Melbourne. Entonces quedé con Chris y que se haría colaboradora. Y eso me ayudó porque fuimos al banco, me hice la cuenta australiana y todo eso. Luego fui a sacarme una Steam para el móvil y ya está porque como yo tenía alojamiento y... Claro. En tu caso, el colaborador te pudo ayudar, pero no en todos los aspectos porque tú ya tenías alojamiento, lo que no necesitabas, que es una cosa muy importante. Pero luego me fue escribiendo que qué tal todo, que si había encontrado trabajo, que, pues yo que sé, cuándo hay quedada, siempre nos veíamos. Exacto. Eso es importante, mantener ese contacto con los estudiantes y que forme parte de la comunidad de nuestros estudiantes porque de esta forma podréis acudir a todos los eventos y conocer a gente. Lo importante, conocer a gente, conocer a gente es información, ¿de acuerdo? Como os he comentado, chicos, cada uno de vosotros, cada estudiante tiene asignado un colaborador que lo conoce antes de llegar a Australia y vía Skype o vía teléfono y luego lo conoce en persona el primer día o el segundo día a su llegada a Australia, ¿de acuerdo? Los colaboradores son jóvenes, actualmente son la mayoría españoles, todos son estudiantes que, al igual que vosotros, llegaron un día a Australia solos, sin conocer a nadie y les recibió un colaborador y les ayudó a instalarse. Pues esa persona que un día llegó y que tuvo la ayuda de un colaborador, hoy en día puede ser nuestro colaborador, ¿ok? Porque todos los estudiantes, perdón, todos los colaboradores son estudiantes nuestros que han pasado por la experiencia y saben perfectamente lo que necesita una persona cuando es nueva en un lugar. Como son estudiantes y son extranjeros, esos colaboradores también tienen que volver a casa en algún momento, por lo tanto, los colaboradores van cambiando. No son siempre los mismos porque, según el tiempo que tú estés en Australia, eres colaborador de una temporada u otra. Y también muchos colaboradores, por ejemplo, ahora, una de nuestras colaboradores de Melbourne, que no sé si la llegaste a conocer. Lleva mucho tiempo, ¿no? Nerea. Sí. Actualmente está visitando a la familia, entonces, en su lugar hay otra colaboradora, ¿ok? O sea, siempre vamos, siempre hay un colaborador, pero hay que entender que los colaboradores también tienen que visitar a sus familias o tienen sus vacaciones y, bueno, siempre vamos poniendo a unos o a otros. Pero todos son estudiantes, todos han pasado por la misma experiencia que vais a pasar vosotros y, lógicamente, su función es ayudaros. Os ayudan a buscar alojamiento, os ayudan a abrir la cuenta en el banco, activar el teléfono australiano, ¿ok? Hay que llevarse un móvil libre y allí comprar la SIM y activar vuestro teléfono. Os ayudan con el currículum, búsqueda de trabajo, consejos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Realmente, cruzarte medio mundo y ver una cara conocida es de agradecer. Como os he dicho al colaborador, lo vais a conocer vía Skype unos días antes de volar a Australia. Así que a esa persona al menos ya la has visto vía Skype o si no has visto su foto por internet. Así que llegar a la otra punta del mundo y encontrarte con una cara conocida, pues siempre se agradece. ¿De acuerdo? Perdón. Así que bueno. Preguntaban, Leti, perdona, en el chat. ¿Los primeros días dónde se alojan los estudiantes? Bueno, normalmente. Sí, la mayoría de estudiantes... Dime, Clara, perdona. Yo, a todos los que conozco, se han ido a Backpackers al principio y luego ya... Cierto. Exacto. La mayoría de estudiantes siempre se alojan durante la primera semana en un hostal o un Backpacker, como ha dicho Clara. Y durante esa primera semana buscan alojamiento, buscan una habitación de alquiler ya más definitiva. Aunque nunca es la definitiva porque siempre vamos variando. No es el caso de Clara, pero me imagino, Clara, que tus amigos fueron cambiando, ¿no? De casas. Bueno, mis amigos no, pero por ejemplo, luego otras amigas, sí, porque nos fuimos a Nueva Zelanda juntas, dejaron su piso porque nos fuimos dos semanas y tal. Y a la vuelta, pues Backpacker y búsqueda de piso otra vez. Y búsqueda otra vez de... Pero chicos, no os preocupéis porque el alquiler de habitaciones es algo tan común en Australia que siempre hay oferta. Siempre. Sí, sí, sí. Así que no os preocupe este tema. Y eso es obviamente una cosa que debéis hacer cuando lleguéis a Australia porque las cosas hay que verlas. Sí, hay un montón de timos. Exacto. Hay que ver la casa en la que vas a vivir, la gente con la que vas a vivir, la habitación en la que te vas a meter, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que por internet no contratéis nada porque te puedes llevar un chasco luego cuando lo veas en directo, ¿vale? Así que... Sí, seguro. Hacer caso de nuestros consejos, chicos, la primera semana en un hostal o en un Backpacker. Y cuando estéis in situ en vuestra ciudad de destino, ahí con la ayuda del colaborador, buscar una habitación de alquiler, ¿ok? Bueno, el tema de los gastos es un tema importante que mucha gente, lógicamente, le preocupa. El tema de los gastos, sinceramente, chicos, en Australia es costoso, sí. Lo bueno es que en Australia con el visado de estudiante podemos trabajar, como hemos dicho, a la vez que estudiamos y nos da para mantenernos y ahorrar los meses que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con otros países como, por ejemplo, con Estados Unidos, que el visado de estudiante no te permite trabajar. En Australia sí que nos permite. Como hemos dicho, hay unos gastos que tienes que contar antes de marcharte, como son el visado de estudiante, las pruebas médicas para aquellas nacionalidades que lo requieran y el billete de avión, al menos el de IVA. Y luego tienes que contar con unos gastos una vez que estés en Australia. El alquiler de tu habitación, las dos semanas de fianza de la casa en la que vayas a vivir, la comida. ¿Tenías la comida incluida tú también, Clara? ¿Te daban la comida a la familia? Claro. Eso es la verdad que está muy bien. No, no, es que mi caso no... El caso de Clara es un caso. Clara se fue con su familia australiana. Es como si allí tuvieran unos tíos que la acogieron durante un tiempo. Yo al principio iba a ir un mes o dos y luego ya, como para adoptarme al país, y luego me iba a buscar piso. Y cuando me fui a buscar piso me dijeron que no, que me quedara... Porque como congeniamos muy bien, pues me quedé al final allí. Y además yo cuidaba a los niños de vez en cuando, o sea que... Claro. Es un caso especial que no es lo que suele pasar. Tú les ayudabas a ellos y ellos te ayudaban a ti. Era un intercambio. Eso es genial. La verdad que Clara tuvo mucha suerte. Yo sí. Pero no es lo habitual, chicos. No os penséis... Los australianos es gente muy amable con los extranjeros y son muy hospitalarios. Pero no pensáis que todos los australianos van abriendo las puertas de su casa. Porque tampoco es así. En este caso, Clara, porque ya fue por su hermano, etcétera, etcétera. Y es un caso excepcional. Y bueno, no es muy común, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta que los que vamos a Australia y nos buscamos una habitación de alquiler compartiendo casa o piso con otras personas, tenemos que, lógicamente, hacer la compra, luego tenemos el gasto del mes mensual, obviamente, y el transporte público. Depende de donde vivas, gastas más o menos. ¿Cuánto gastabas tú, Clara, en transporte público? Es que yo, por ejemplo, porque no vivía en el centro, creo que son 120 o una cosa así. ¿Ay, cuánto cuesta? Sí, cuatro semanas. Una cosa así. Sí. Unos 35 dólares semanales, chicos. Sí, pero si vives en el centro de Melbourne y trabajas en el centro de Melbourne, el tram es gratis. Entonces, no necesitas transporte. Claro. Estamos hablando que... El CBD es gratis. Entonces, si tienes la suerte de que vives y trabajas en el CBD, no te hace falta abono, porque tienes todos los trams gratis. Eso es muy importante, chicos. No todo el mundo tiene la suerte de vivir en el centro de Melbourne, obviamente. Pero aquellos que la tengan, pues que sepan que tienen el... El transporte gratis. No sé si... Creo que en otras ciudades no es así, porque yo he estado en Sydney, he estado en Kemp's y en otras ciudades. Yo creo que, por ejemplo, lo que es gratuito simplemente es el monorail, pero el monorail hace un recorrido muy corto. Ese es gratuito, el resto no. Pero la verdad es que Melbourne está genial porque cubre bastantes líneas y... Y también tenéis el tren, ¿verdad? O el bus del aeropuerto hasta el centro, que también es gratuito, ¿verdad? No, 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 no. ¿Ah, no? El tren... Hay un bus que te lleva del centro de la ciudad al aeropuerto, pero son 18 dólares. Lo que pasa es que tú con tu... Bueno, la tarjeta de transporte de allí se llama Mikey. Y con la Mikey a mi familia me enseñó un trayecto con el que podías ir pagando los 3 euros de la Mikey. Que es coges un tren y luego un bus. Ah, muy bien. Pero no lo sabe, lo sabe muy poca gente, entonces casi todo el mundo coge el bus este, el Skybus, que cuesta 18 dólares, es una pasta. Y 18 ida y 18 vuelta. Claro. En Sydney, por ejemplo, el tren que te lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad también cuesta 17 dólares, si no me equivoco. Sí, yo cogí el bus en Sydney, por ejemplo. Claro, pero el bus es más complicado. Si es la primera vez que estás en Australia, es mejor el tren, si no, el autobús te puedes liar un poco, ¿eh, chicos? Y los taxis realmente son muy caros. Pero bueno, no os preocupéis que vuestro colaborador o colaboradora os va a explicar cómo llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad, todas las opciones que tenéis, los costes, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, a mí me lo mando todo por mail. Claro. Lo que pasa es que a mí al final me vinieron a buscar, pero si no, lo tenía todo. Claro, tenía toda la información detallada por email que le envió su colaboradora, ¿de acuerdo? Así que, chicos, tenéis que contar con una serie de gastos antes de emprender esta aventura y los gastos con los que tenéis que contar una vez que viváis en Australia, que repito, son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. Aquellos que vivimos en pueblos o en sitios más pequeños no tenemos que usar transporte público y al menos nos lo ahorramos. Nos compramos una bici de segunda mano que son muy económicas y vamos en bici a todas partes, ¿de acuerdo? Con respecto a los destinos, cuéntanos, Clara, ¿en qué lugares estuviste? Ahí se ha cortado. ¿Ay? ¿Hola? Ahí te escucho un poco cortada ahora, ¿ves? Yo te escucho bien. ¿Cómo escucháis a Clara, chicos? Sí, sí. Sí, ahora. Sí, no te acerques tanto. Sí, yo. Ay, perdón. He tocado el micro, perdón. Cuéntanos, Clara, ¿dónde estuviste? ¿En qué partes de Australia estuviste? Yo estuve, bueno, viviendo en Melbourne y luego viajé a Sydney, subí a Kens a ver la barrera de Coral, a Townsville, fui a Tasmania también y luego estuve dos semanas en Nueva Zelanda. Muy bien. A ver, chicos, para... No está nada mal, no. Bueno, ahora Clara nos explicará, pero os marco. ¿Esto es Melbourne? Sí, ese es Melbourne. Vale. Que tiene la Great Ocean Road, que es obligatorio verlo. Sí, la Great Ocean Road está por ahí, la carretera que recorre la costa. Sí, que es increíble. Súper bonita. Sí. Aquí tenemos la Opera House, que eso es Sydney. Sí, Sydney. ¿De acuerdo? Que aquí parece que está cerquita y yo también he hecho los círculos muy grandes, pero bueno, hay unos cuantos kilómetros. Luego ella, bueno, todo esto es la Gran Barrera de Coral. Sí. Que son dos mil kilómetros de Gran Barrera y desde el estado de Queensland hay muchos pueblecitos o miniciudades que salen excursiones para visitar la Gran Barrera. La más común es Gens, que está aquí, Gens, y es desde donde Clara visitó la Gran Barrera, pero esto es a modo de vacaciones, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Totalmente vacaciones. O sea, yo ya cuando acabé mi curso hice el examen, yo hice el examen y el mismo día ya me fui a Sydney, luego subí a Kens y la hice todo junto. Exacto. Todo ese viaje. Así que esto, vacaciones. María, ¿cómo se borra? Bórramelo, que no sé cómo se borra. A ver... Luego tenemos otras ciudades importantes. ¿No estuviste por Golcos ni en Brisbane? No, no, es que no me dio tiempo. No me dio tiempo. Bueno, chicos, os marco. Aquí tenemos Golcos. Tasmania. Ah, bueno, sí. Bueno, Tasmania está aquí abajo, si estáis visada. Que Tasmania sí que estuve. Aquí abajo, pero Tasmania también es a modo de vacaciones porque hace mucho frío y realmente es un lugar muy deshabitado. Que está muy bonito para conocer y visitar y hacer trekking y tal, pero para vivir puede ser un poco... No, 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 no. Es aburridísimo. Yo no vi ni una persona. No, 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 no. Es muy salvaje, pero no para vivir, ¿eh, chicos? Para ir de vacaciones. Y Gems yo diría que también de vacaciones. Gems igual, idem, también para ir de vacaciones, no para vivir. Para vivir, chicos, lo más recomendable... Mira, las voy a marcar en otro color, a ver si... Son Melbourne, Sydney, Gold Coast, Brisbane, que está al interior a una hora de Gold Coast, y Perth. Estas son las cinco ciudades, chicos, más importantes en Australia en las que vais a encontrar oferta educativa y oferta laboral. El resto del país, que veis que es gigantesco, hay otras ciudades, hay otros lugares, hay otros pueblos, muy bonito para ir de vacaciones, pero no hay ni oferta educativa o no hay oferta laboral, o son lugares aburridos en los que no hay nada interesante para vivir. ¿Han preguntado por Canberra y Canberra, que no tiene nada? Yo fui porque... bueno, porque fue Rosendo y por las bromas fui a Canberra y no hay... Igual que yo, Clara. Yo pasaba por su al lado y fue, vamos a ver qué hay. Y no había nada y fue como, no hay nada. Y fue increíble, o sea, pero ni siquiera sitios para comer nos costó encontrar un montón, estaba todo cerrado. O sea, nada. No, la verdad que Canberra y Adelaide no sé, pero tampoco pinta muy bien. No, la verdad son lugares que para un extranjero no tienen ningún atractivo para vivir, ¿eh, chicos? Ya os digo, las ciudades más importantes son Melbourne, Sydney, Gold Coast, Brisbane y Perth. Y para surfear, perdona Leti, que añado una cosita, para surfear lo mejor es Gold Coast aquí o Sydney. Sí, sí, sí. Vale, las cosas mejores. Sí. Hay buenas olas en Perth también, hay muy buenas olas para surfear. Yo he dicho en Melbourne también que hay un par de salas. A una hora de Melbourne también, lo que pasa es que en Melbourne no tenéis olas en la ciudad. Bueno, lo que pasa es que en Melbourne, no, en la ciudad no hay. Y que en Melbourne como siempre hace tanto frío, pues no te apetece bañar. Claro, no, yo he dicho sitios que puedes salir de tu casa y andando, vas a la playa y vas a surfear. Sí, porque vivía allí, pero no nos recomendaría. Vamos por el surfear. Claro. Exacto, sí. Sydney y Gold Coast son lugares en los que puedes vivir y surfear cada día si quieres. Porque sales de casa vestido con el wetsuit y con tu tabla y te vas directamente al agua. O sea, bueno, depende de donde vivas, obviamente, ¿no? Pero bueno, que es práctico, ¿vale? Es fácil, ¿eh? Y el clima, obviamente, te lo permite. En Sydney, en invierno hace frío, pero nada que ver con el frío que tenéis en Melbourne y menos en Tasmania. Bueno, ya lo he pasado, pero... Sí, sí, pero hace mucho, mucho frío, ¿eh? Así que, chicos, aquellos que estéis interesados en marcharos una temporadita a Australia, meteros en nuestra web que tenéis información de cada una de las ciudades que nosotros recomendamos para vivir, ¿eh? Espera, espera, que busco un link. Sí, por favor, María. Tened en cuenta que cuanto más al sur, cuanto más al sur de la isla, más frío. Porque aquí abajo tenemos el polo sur, así que cuanto más al sur, más frío. Cuanto más al norte, más calor. Hens, por ejemplo, que es esta ciudad que está aquí al norte. Es horrible el calor que hace, chicos. Horrible. Es espantoso. Y es húmedo. Húmedo. Es súper desagradable. Mucho, mucho, mucho. Aparte, en el norte del país está totalmente prohibido bañarse en la playa. Encima eso. Sí, sí, sí. Hay cocodrilos, hay medusas, o sea, hay animalitos que realmente no son. No desea nadie encontrarse, así que está totalmente prohibido a bañarse. Y, bueno, como os hemos dicho, las cinco ciudades más recomendables son estas, ¿eh? Pero, bueno, meteros en la web y veréis más, encontraréis más información. ¿Quieres añadir algo de los destinos, Clara? No, yo el único que no vi fue, bueno, Perth, porque todas apartes. Es que en siete meses tampoco te da tiempo nada, así que... Es que, de costa a costa, según donde... No, no, que es una locura. Claro, según donde vayas y donde vivas, tienes cuatro o cinco horas de vuelo. Sí, yo volví de Sydney a Keynes cuatro horas, yo creo, una cosa así. Y estás dentro de un país, o sea, cuatro horas y... Es exagerado. Sí, sí, es muy grande, chicos, es muy grande. Pero merece mucho la pena. Y tanto. Podéis viajar, todo lo que podáis. Es casi tan grande como Europa. Sí, sí, sí. María, tendríamos que buscar en la próxima charla, poner la configuración. Sí, 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 que sí. Sí, lo pondré, lo pondré. Muy curioso, para aquellos que no lo han visto, en la comparativa de Australia con Europa, que veáis que Australia ocupa todo el territorio europeo y estamos hablando de un solo país. Sí, sí, es bestial. Es muy, muy, muy feliz. Hasta que no esté allí, no lo sabes. O sea, yo me imaginaba que iba a haber un montón de cosas y ya se me hizo difícil ir a Sydney, ¿por qué es que está tan lejos? Sí, es que las distancias, claro, tú ves este mapa y parece que esté todo cerca. Sí. Pero realmente, chicos, las distancias son largas. Para irte un fin de semana, si vives en Melbourne, para irte un fin de semana a Sydney, tienes que organizar bien los timings. Sí, sí, sí. Y si vives en Sydney, olvídate de ir a pasarte un fin de aper, porque ni de broma te da el tiempo. No, no, no te da, ¿eh? No. Pero bueno, escribidnos, chicos, y os mandaremos más información, pero también en nuestra web la encontraréis, ¿eh? ¿De acuerdo? Dime una cosa, Clara, ¿por qué elegiste o si yo tú o quién te recomendó que te pusieras en contacto con nosotros? Ah, pues yo busqué en internet ir a Australia, no sé qué, y me salió. O sea, tampoco. No, 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 fue difícil. No lo conocía de nada, pero lo vi y estaba súper perdida y dije, pues voy a escribir a ver qué tal, y me escribió Laura, súper maja, no sé qué, ella me estuvo ayudando muchísimo, y la verdad es que me animó un montón. O sea, bueno, yo ya tenía la familia, pero tampoco, hasta que no llegué ahí no tenía tanta relación con ellos, entonces fue con Laura que estuve haciendo Skype, preguntándole todo y genial. Los trámites del visado, con la escuela, todo, ¿verdad? Todo, sí. Sí, sí. Los que ya veis, los que estáis en contacto con nosotros, o los que alguna vez nos habéis escrito, o los que habéis leído en nuestra web, o los que habéis asistido a alguna charla, ya lo sabéis. Nuestros servicios son totalmente gratuitos, nosotros tratamos de ayudaros lo máximo posible en todo, desde la hora de elegir ciudad, elegir escuela, cursos, los trámites con la escuela, visado, la llegada, etcétera, etcétera. Tenéis un agente, que puede ser Laura, puede ser Cris, puedo ser yo, etcétera, etcétera, que os damos información y os ayudamos en todo el proceso, y luego tenéis, una vez que lleguéis a Australia, el apoyo y la ayuda también de los colaboradores, ¿ok? Nosotros siempre tratamos de daros toda la información con la máxima rapidez posible, pero estamos sobresaturados de trabajo, es muchísima la gente que nos contacta, gente de todo el mundo, no solo España. Tenemos estudiantes de España, de México, de Chile, de Argentina, de Brasil, de países europeos, muchísima gente nos contacta, chicos, y realmente estamos súper contentos, evidentemente, pero pedimos siempre empezar con la máxima antelación posible, que no nos pille el toro, y paciencia, ¿vale? Os lo pido, por favor, un poco de paciencia, porque realmente estamos sobresaturados de trabajo. Así que, bueno, Clara, no sé si quieres añadir algo más con respecto a Australia, y si quieres darles algún consejo, la gente, no sé. Pues que no se lo piensen, que se vayan, que se cojan un visado largo, porque yo me quería coger cuatro meses, y menos mal que Laura me dijo, cuatro meses no es nada, porque no te vas a querer volver. Y luego es increíble que eso, que no, al principio que se junten con españoles, pero luego que no, que conozcan gente de otros países, que hay de todas partes. La mayoría de mis amigos son japoneses, tailandeses, y eso en España no lo vas a tener. Entonces que aprovechen todo lo que puedan. Y lo bueno, Clara, es que te vuelves a casa habiendo aprendido inglés, obviamente con una experiencia inolvidable y con amigos en todo el mundo. Exactamente. Es que es increíble, porque tú aquí en España o en tu país, en México o tal, puedes ir a una academia y sí vas a conocer a otros españoles o a otros americanos. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y la vida de allí es súper diferente y al final todo el mundo está allí. Bueno, yo tenía mi familia, pero bueno, la gente está sola. Entonces todo el mundo está viviendo lo mismo y como que haces mucha piña. Mucha piña, sí. Eso es importante, Clara, que lo comentes, porque mucha gente tiene miedo a viajar sola. Bueno, yo por ejemplo, bueno, yo iba en familia tampoco, pero que no tengan miedo, que se vayan. Porque vais a conocer a gente de todo el mundo. Y luego en Melun hay muchas quedadas, en plan los martes hay un montón de grupos, está Catsurfing, está Mirap, hay un montón de grupos. O incluso estás en un bar y la gente te habla, ¿sabes? Claro. Eso es otra cosa también. Por eso no vas a tener problema. Que yo pensé que iba a estar sola a los siete meses y... ¡Qué va! El primer día ya conocía gente. Al contrario, hay días que tienes ganas de estar solo, porque es que tienes una vida social tan activa... Totalmente. Que no van a... Como os ha dicho, Clara, todos vamos solos. Entonces nadie tiene familia ni nadie tiene amigos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos todo. Entonces, siempre estás con un grupo o con otro. Es que no tienes tiempo de aburrirte ni tiempo de estar solo. Así que, chicos, yo a veces, os digo en serio, necesito quedarme sola en casa, en mi habitación, porque necesito un poco de tranquilidad, porque es que si no, si quisiera, podría estar todo el día haciendo cosas. Obviamente, con mis obligaciones. Es increíble. Claro. Pero bueno, ya que estás allí, aprovecha, porque yo, por ejemplo, fui con billete de ida y vuelta, entonces no podía quedarme en casa. Claro. Nosotros, aquellas personas, Clara, que se van por un tiempo X y que no saben qué van a hacer, les recomendamos que no se cumple el bid de regreso. Pero si te vas para poco tiempo, lo que sea, no entres en casa. Claro. Sí, sí, sí. Está claro. Así que, chicos, bueno, nada de daros las gracias una vez más por haber asistido. A esta charla online. Clara, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por explicar nuestra experiencia. Muchísimas gracias. De nada. Esperamos verte pronto por Australia, de nuevo. Sí. Con Work and Holiday, en este caso. Sí, sí. Y, bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias una vez más. Ya sabéis que nos podéis enviar un email. Os pedimos paciencia, os contestaremos. Solamente tardaremos un poco, pero os vamos a contestar. Nos mandaremos toda la información necesaria. Leti, ¿puedo hacer una cosa? María. Vale. Es que seguramente habréis visto que al lado de OzYouTube hay KiwiYouTube. Y no hemos hecho nada. KiwiYouTube es la hermanita pequeña de OzYouTube. Y es lo mismo, pero en Nueva Zelanda. Entonces, para todos aquellos que os gustaría ir a Nueva Zelanda, tenemos también ahora lo mismo que OzYouTube, ayudamos también en todo. Exacto. Así que nada. Aquellos que estéis pensando en ir a Nueva Zelanda, escribís a hello.fiwiYouTube.com y nuestra compañera Tania, que vive y lleva tiempo ya viviendo en Australia, os mandará toda la información, os asesorará, os explicará, etcétera, etcétera. Y si os animáis a ir al final a Nueva Zelanda, conoceréis a Tania en persona porque ella está allí. O hacéis un mix, primero en Australia, luego en Nueva Zelanda, o al revés. Es una buena combinación, ¿eh? Porque está al final, está al... Bueno, yo no tenía pensado ir a Nueva Zelanda y al final dije, si es que desde España no voy a ir, o sea que... No. Y ahí me... Claro. Una vez estés ahí, la verdad es que vale la pena. Sí, y aparte es increíble, Nueva Zelanda es un país... Es increíble. Increíble. Es impresionante. Muy bonito, muy bonito. Es precioso. Así que bueno chicos, pues nada, una vez más daros las gracias. Clara, a ti también, cariño, muchas gracias. Un beso bien grande, espero verte pronto. Y bueno, estamos en contacto, mis compañeras María, Cris, nos vemos, nos hablamos mañana. María, por cierto, ¿la próxima cuándo es? La próxima charla. Espera, te pongo la cámara. Hola. La próxima charla será el próximo, o sea, el primer miércoles de cada mes y el próximo miércoles, o sea, el primer miércoles es... Julio. A ver, 6 de julio. De julio, ok. En agosto estaremos de vacaciones seguramente chicos, porque en España será vacaciones, entre comillas, porque no nos vamos a ningún sitio, pero bueno. Australia... Australia... En julio estaremos aquí. Así que chicos, nos vemos en julio, aquellos que queráis compartir una tarde más con nosotros. Bueno, compañeras, nos vemos mañana. Muchas gracias a las dos, lo habéis hecho muy bien. Hasta pronto, gracias chicos por asistir. Chao, chao. Adiós, Audrey, hasta pronto. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.